Es verdad, puede ser que no haya más camino por andar Inventar, ¿para qué? Es difícil reinventar cuando se fue El final no se ve y sin embargo el horizonte más se agrega Es el mismo sin sentido que nos mantiene rotos pero en pie Es mentira, no hay manual de intrusiones Respirar, nos ganan las decepciones Me socorro, es el grito que nos llama de pronto Detrás de ti me gracias ¿Qué serás de mí, serás de mí nuestras caricias? ¿Cómo se puede compartir sin destruir? ¿Cómo se va a olvidar? Escapar sin morir, el remedio más absurdo que yo me No se puede seguir con mi abuelo y más soledad de hoy en día Si me engaño quizás tenga un día más para seguir viviendo O para seguir muriendo en este abismo viendo no llorar Es mentira, no hay manual de intrusiones Es mentira, no hay manual de intrusiones Es mentira, no hay manual de intrusiones ¿Cómo se puede compartir sin destruir? Es mentira, no hay manual de intrusiones No hay manual de intrusiones Lo que nos dejó en cuanto a la muerte Es mentira, no hay manual de intrusiones Nuestros elders, tu vida no hay manual de intrusiones En el vuelo, en el corazón, detrás de los doce años, en el culpa que te amo, te dejas de ser muriendo, detrás de mí, detrás de vos, detrás de mí, detrás de mí, en el corazón, detrás de mí, detrás de mí, detrás de vos, detrás de mí,